Ahora estamos con Valdo Pérez, coordinador del Club Deportivo de Tenerife y sois el Club Deportivo de Tenerife. Todo el mundo sabe quién es el Club Deportivo de Tenerife y qué cartel de favorito que tiene. ¿Qué supone venir a este torneo para vosotros? Hombre, para nosotros supone el venir un orgullo, el venir aquí a Gran Canaria a disputar esta Copa Rodagón, sobre todo porque los chicos tengan la capacidad o tengan la experiencia de vivir un torneo de estas características, el de poder compartir con otros clubes, tanto aquí en la provincia de Gran Canaria como en la provincia de Tenerife y sobre todo, un poco como hablaba, que tengan esa experiencia a nivel competitivo. La rivalidad entre Las Palmas y Club Deportivo de Tenerife es eterna, todos lo sabemos, y también esto lo tenemos en la Copa Rodagón, fase canaria de la Nations Cup, que normalmente la final, los últimos años, está siendo Tenerife-Las Palmas. ¿Crees que se volverá a repetir esta final? Bueno, ojalá. Y si se repite, vosotros campeones, lógicamente. Al final, yo creo que lo más importante de los chicos es que siempre lo decimos, es decir, que los chicos, el tema de la formación, el que aprendan, es decir, el competir y formar, que son compatibles, no van separados, y como comento, es decir, que los chicos tengan la oportunidad de vivir esta experiencia como en este torneo, y si hombre, si se produce o tenemos la posibilidad de adjudicarnos el torneo, oye, pues bienvenidos. Perfecto, y muchas gracias, mucha suerte.